Hola rapidillos, hoy os hemos traído el teléfono más rápido del oeste recién salido del horno, el LG Optimus 2X ¿Y por qué digo que es el más rápido? Porque tiene un procesador NVIDIA Tegra 2 de doble núcleo a 1 GHz con gráficos GeForce ¿Y esta parrafada tan técnica qué quiere decir? Pues que es como si tuviese dos cabezas y piensa el doble de rápido Soporta mejor la función multitarea es capaz de ejecutar con mayor fluidez aplicaciones que requieren de muchos recursos y además los juegos son mucho más rápidos y de mayor calidad Vamos a verlo de cerca Por aquí tenemos los botones de control de volumen En la parte superior nos encontramos con el botón de encendido y apagado Aquí tenemos una conexión para HDMI y aquí la conexión para conectar unos auriculares Por aquí abajo tenemos los altavoces y tenemos la conexión micro USB para poder conectarlo y sincronizarlo con nuestro ordenador En la parte frontal tenemos una cámara para realizar videoconferencias y tenemos también los botones de navegación que en esta ocasión son táctiles Y aquí tenemos una de las mejores cosas que tiene su cámara de 8 megapíxeles con flash LED Además de tener estabilizador de imagen, detección de caras, autoenfoque tiene también la capacidad de grabar vídeo en Full HD 1080p a 24 fotogramas por segundo y también graba a 30 fotogramas por segundo a 720p Todo lo que grabes y las fotos las puedes ver en su pantalla que da muy buena calidad y que tiene una resolución de 480 x 800 píxeles La pantalla de 4 pulgadas cuenta con protección Gorilla Glass que hace que esté más protegida frente a golpes y arañazos y tiene un detalle muy chulo que me ha gustado mucho y es que la pantalla está biselada por ambos laterales lo que da un aspecto muchísimo más elegante El Optimus 2X tiene una capacidad de almacenamiento interna de 8 GB y si te parece poco puedes ampliarla con tarjetas micro SD hasta 32 GB Algo que nos ha sorprendido es que venga con Android 2.2 Froyo cuando ya está disponible la nueva versión 2.3 Vale que es actualizable pero ya que es nuevo y que además es el primero en integrar dos núcleos pues le podían haber puesto el nuevo sistema operativo Como os decíamos al principio este es el primer terminal que está a la venta con doble núcleo aunque hay otras marcas que ya han presentado los suyos pero que todavía no están disponibles Y esto ha sido todo, así que le ponemos nuestro sello Clipete Y ya sabéis que si queréis saber más sobre móviles o sobre cualquier otro gadget nos tenéis que visitar en Clipset.net La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama Busca visita